Nuestro departamento está en el podio, no sé si es el número uno, pero si no es el uno o el dos de los más complicados. El departamento castellano está afectado en un 80%, más de todo su zona rural con agua. Hoy al sector lechero que venía con una crisis terrible y esta emergencia se le agregó también lo que es cereal y granos. Y bueno, yo creo que esta reunión pone en claro la insistencia del Ministerio de la Producción de Santa Fe, que lo viene trabajando desde el inicio de la gestión del Ministro Contingiani y del Gobernador Litchi en solicitar a la Nación las medidas claras que puedan abarcar no solamente lo que es para la cadena láctea y el sector más afectado en crisis y en este desastre del productor tambero, sino también todas las obras que no pudimos realizar y fueron negadas a la provincia de Santa Fe todos estos años. Ahora hay que comenzar a trabajar todas las patas de la mesa junta, gobiernos locales, provincial, nacional y los productores tratar de darle la salida más rápida, porque aparte de lo que va a llevar a recomponer la parte rural en caminos, poder sacar el agua en algunos lugares que por historia son bajos, pero en otros que no teníamos tanta recurrencia de agua y también tenemos otro problema, Sole, que es no tenemos colaboración desde el Ministerio de Aguas de la provincia de Córdoba, donde hace dos años que nos venimos reuniendo y Córdoba solamente creo que ha hecho, no sé si el 10% de las obras que tenía que hacer. Entonces toda una gran zona de nuestro departamento castellano, departamento San Martín y otra parte de departamentos que recibe todo el agua de Córdoba, que no es solamente el agua que sale de las lluvias, sino también que ha habido quejas de recibir desagües cloacales y distintas cosas. Yo creo que acá se necesita que nos unamos todos, que saquemos a los productores de esta crisis. Y bueno, la reunión específicamente hoy del Ministerio de la Producción de Santa Fe, la parte de Vialidad e Hidráulica, hoy nucleados juntos en el Ministerio de Infraestructuras, es brindar las herramientas que hoy Santa Fe tiene a mano, también seguramente comunicar la homologación de ayer del decreto 807, de que Santa Fe está declarada con 5 provincias más en emergencia o desastre, ayer lo firmó el Comité Nacional de Emergencia Agropecuaria, y bueno, las medidas que tenemos a mano. El daño es más que importante, o sea, la red de caminos está prácticamente destruida, si bien nosotros ya nos quedan muy pocos tambos, pero bueno, la producción láctea también cayó y la poca soja que había también está bastante complicada. Realmente es una situación mucho más desastrosa que la que pasamos en el 2007, porque si bien lluvió menos, fueron muchos días de lluvia. Héctor, en cuanto a los caminos, ¿venían con un atraso? Digo, en cuanto a las obras que tenían que hacer la provincia y demás, ¿y se han notado más con esto? No, no, los caminos realmente nosotros los veníamos manteniendo en condiciones, pero estamos en una zona baja, de napa alta, y bueno, la constante lluvia hizo que prácticamente hoy esté todo destruido. Hay algunos sectores que hoy ya se está circulando, pero bueno, con huellones y con barro todavía. Bueno, ¿les preocupa también el tema de fuentes laborales? Ahora cuando termina el tiempo y viene el buen tiempo, lo que va a verse. Sí, realmente, esto recién empieza, el problema de las industrias lácteas, que hoy están recibiendo prácticamente alrededor del 40, 50% de la leche que estaban recibiendo, y esto se va a agravar o se va a mantener hasta la primavera, y no creo que haya demasiadas mejoras. Más, si bien es un aliciente la helada de hoy, para que baje la napa, para que sepa, pero bueno, eso en la producción va a perjudicar aún más. Estas declaraciones que yo hice el día que hicimos la recorrida por toda la cuenca láctea de la provincia, diciendo que el 80% de la cuenca estaba comprometida con agua o bajo agua, y que íbamos a perder el 50%, era un dato muy práctico de la realidad. Mire, acá no hace falta tener tanta estadística, con bajarse de la ruta, charlar con un camionero que recolecta leche, le dice la cantidad que está perdiendo. Hoy la provincia está perdiendo 4 millones de litros de leche por día, hemos caído al 50%. Eso significa 14 millones de pesos a 3,50, que es más o menos el valor que se estima que se puede pagar. Por lo tanto, si uno lo proyecta de acá a diciembre, por más que haya una recuperación, no va a ser mucho más de un 20%. Por lo tanto, vamos a estar en una crisis muy, muy profunda en materia láctea. Bueno, todos hablan de articulación, pero hoy se está haciendo efectiva la vinculación entre nación y provincia. Digo, para atender esto, ¿todos entienden la magnitud de la gravedad? Sí, no tenga dudas. La visita del ministro en el día de ayer, y la visita la semana pasada, y la otra semana, la cual estuvo conmigo, ayer, bueno, ya tenemos... Nosotros, el cálculo que tenemos, que es muy similar al que Carfé está mostrando, es que la provincia de Santa Fe está perdiendo entre 3.200 y 3.400 millones de dólares. Un poco más todavía de lo que pensábamos, y seguramente hasta que no tengamos toda la soja cosechada, no podamos magnificar la realidad, porque mucha gente está pensando que va a cosechar soja y que es de calidad, que es aceptable. Hay castigos hasta el 75% del valor. ¿Ya estiman los tambos que están allí al límite para cerrar? No, mire, eso lo vamos a saber seguramente en la vacunación antiaftosa. Si bien algunos ya vacunaron, pero vamos a tener la estadística. Hay muchos tambos que se van a cerrar, hay muchos tambos que repartieron las vacas, que se las dieron a otros productores, y hay muchos tambos que vendieron para frigorífico, que desaparecen directamente. Nosotros vamos a ver si podemos ayudarlos, porque sabemos que hay productores de 60, de 70 hectáreas que no tienen alternativa y tienen que volver a la actividad. Bueno, veremos de qué manera los vamos a ayudar con la Nación. Hay un compromiso del Presidente Macri muy fuerte con respecto a la lechería. Seguramente el anuncio lo van a hacer dentro de pocos días. Ayer lo comentaba con Ricardo, estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde, y esperemos que esto se haga efectivo.